Aquí tenemos a Andresito con Daisy, miren qué hermoso, qué hermoso abrazo Andresito, ¿qué sentís por Daisy, Andresito? ¿Estás enamorado de Daisy? Sí. ¿Y usted qué siente por Andresito? Él es. ¿Ah? Él es. ¿Y es verdad que dicen que está embarazada? Sí. ¿Y de quién es ese bebé? De Andresito. ¿Ah? De Andresito. De Andresito. De Andresito. Dale un besito de oso pues Andresito. Ya cuál. Dale un besito aquí de la cara. El padre ya tiene que besar tú. No. Mírenla, le quiere dar un besito en la mejilla. En la mejilla le quiere dar un beso, deje que le dé el besito de cariño. No quiere, no quiere Daisy ahora, dice que le dé el besito. Pero Andresito está enamorado de Daisy. Sí, no, ya, ¿cómo es? Andresito. Sí. ¿Estás enamorado de Daisy? Sí, no va a correr el besito mañana. Ah, sí, es que es viernes santo, creo. No, no va a correr el besito mañana. Vaya. Ahí, ¿sí de qué hay? Ajá. Paro. Sí, hay paro. ¿Paro qué? ¿Paro qué? No sé. No, mírame. Es que es Semana Santa, corazón, por eso no va a haber bus. Ah, aquí hay cinco días de vacaciones. Allá en la vacaciones. No, pues. Aquí está Andresito cariñoso con Daisy. Andresita. ¿Me quieres, Daisy? Eso. A ver, pongo la clave. Eso. Ahí le voy a tomar la foto. Eso. Ahí está Andresito, inspirado con su novia Daisy. Daisy. ¿Andresito? ¿Y quién es? Andresito. ¿Ah? ¿Y es verdad que Daisy es tu novia? No, no es mi novia. ¿Y por qué dice que está embarazada de vos? No, no, mírame. Mira, dice que está embarazada de vos, Daisy. No, no, mírame. No, Daisy. No, mírame. Bueno, está pasando. El niño. Ahí le está tocando la pancita, Andresito. Andresito. Ay, esta comedia, este video está de película. Con esta hermosa pareja muy cariñosa. Andresito está feliz con Daisy. Sí, Daisy. Eso. Miren qué felicidades. Eso. Miren qué amoroso, amoroso. Una tarde de amor. Ya estuvo, ya. Dale el besito en la mejilla. Que vive el amor, que vive el amor. Vaya, ya viste, ya le dio risa. Que vive el amor, un beso en la mejilla. Eso. Bravo. Eso, ya estuvo, ya estuvo. Ay, hombre. Bendiciones, un saludito especial. Mande un saludo. Eso. Vaya, Andresito, un saludo para la niña Gladys. Gladys. Saludo a la niña Gladys. Mande pizza y comida. Sí, ya va a mandar más. ¿Ya va a mandar más para la comidita? Otro, eh, otro dos. Sí, a los dos le va a mandar. Ah, no, a la voz. Bueno, pues, espero que les guste este video. Que es una comedia de película. Es un show de Andresito con Daisy. Andresito todavía, pues, se le mueve el tapete y va. Está enamorado de Daisy. Bendiciones. Espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima. Bye.